Cae, cae, cae a toda tu unción, cae, cae, cae en tu corazón, con toda la gente que está en este redín del Señor, Jesús, funciona, está quemando, todo. Lo que no entendió, es el valor, abre las puertas del corazón, que está entrando Jesús el Señor, ven ahora, a salvarte, con poder, de restaurar, eres mi Dios, y trae, dicha bendición, tu nombre, te vayas a atender, abre las puertas, de tu corazón. Cae, cae, cae a toda tu unción, cae, cae, cae en tu corazón, con toda la gente que está en este redín del Señor, Jesús, funciona. Cae, 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 ca Te restaurará, eres mi Dios Y trae, muchas bendiciones Tu honor, te vayas a atender Abre las puertas, de tu corazón Gracias por ver el video